Así es, Pamela, nos encontramos en Fort Pierce, un barrio de clase media en donde vivía el autor de esta pesadilla. Aquí todo el mundo está traumatizado porque no pueden creer que su vecino haya sido capaz de semejante tragedia. Si de explorar el pasado de Omar Matín se trata, hay varios calificativos que podrían definir la personalidad del pistolero más letal que ha visto Estados Unidos. Antisocial, bipolar y violento. Así es como lo recuerdan quienes lidiaron con su temperamento. Su ex esposa, originaria de Uzbekistán, desde su actual residencia en Colorado, dijo a la prensa que los pocos meses que vivió con él fue víctima de maltrato. Me abusaba físicamente y no me dejaba ver a mi familia. Me mantenía cautiva, dijo Sitora Yusuti, la mujer que se divorció del autor de la masacre en Orlando en 2009. El padre del pistolero, Sadiq Matín, siempre anhelado ser presidente de Afganistán, en ocasiones llegó a rendir tributo a los talibanes. A la prensa ha dicho que son falsas las acusaciones de que su hijo se radicalizó con los ideales que promueve Isis, y más bien cree que el desvarío que lo motivó a masacrar gente es su rechazo hacia la homosexualidad. Su padre recuerda que meses atrás Omar se molestó mucho cuando en Miami vio a dos hombres besándose. El día de la tragedia relata, recibió la visita de su hijo sin que haya notado nada fuera de lo común en su comportamiento. Omar Matín tiene 29 años, su hijo actualmente tiene 3 años de edad, y estas imágenes grabadas por Univisión muestran el interior de su departamento en Fort Pierce, Florida. Las fotos y la decoración no revelan ninguna señal de lo trastornado que estaba su espíritu. Me da pena porque de verdad es horrible que haya matado tanta gente que no tienen culpa por estar... Su último trabajo fue con una compañía de seguridad, era corpulento, su ex esposa dijo que se debía a que abusaba de los anabólicos. En el ambiente laboral solía hablar de religión. Hablaba de religión, él decía que la sociedad de este país debería adherirse al forán, como la sociedad de este país necesitaba ser limpiada. Sus colegas lo describen como rudo, tóxico, y fue precisamente un comentario que realizó en su trabajo respecto a las posibles conexiones que decía tener con terroristas, que una compañera lo denunció al FBI en 2013. Pero la agencia, luego de entrevistarlo, cerró el caso porque no se confirmaron dichas aseveraciones.